¿Qué es el Partido Popular? 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 Las dos instituciones se han comprometido a colaborar en 13 materias, entre ellas Servicios Sociales, Bomberos o Viabilidad Invernal, un acuerdo que pretende dejar a un lado la política para centrarse en las personas. Hemos sabido deslindar lo que es la cuestión que nos separa políticamente de lo que es la realidad de los vecinos y vecinas del condado. Por intentar que Treviñeses y Treviñesas tuvieran la misma calidad en los servicios públicos que el resto de alaveses y alavesas. Ese era nuestro compromiso. NucleNor, la propietaria de la central de Garoña, analiza mañana el futuro de la nuclear. Será en una junta extraordinaria de accionistas. Mientras tanto, hoy el alcalde del Valle de Zavanzas ha pedido al Parlamento Europeo cerrar la planta del Valle de Tobalina. Argumenta que no es segura y que está obsoleta. Consideramos que es un riesgo demasiado alto, dado que Garoña ya ha cumplido su vida útil, lleva casi cinco años parada y no ha supuesto ninguna pérdida de suministro eléctrico en el país. La diócesis de Burgos recibe más de cuatro millones de euros al año y lo hace a través de la asignación a la Iglesia Católica en la campaña de la renta. Casi la mitad de los contribuyentes burgaleses marcan esta casilla. Nuestra sociedad de Burgos podemos decir que sí que está sensibilizada e identificada con todos los proyectos que presenta la Iglesia y otros fines sociales. Y la información deportiva nos trae la sorpresa de la tarde. El Burgos Club de Fútbol y Manis Mandiola se separan. Han alcanzado un acuerdo para rescindir el contrato al entrenador. La medida llega después de una pésima racha de una victoria en las últimas semanas, que ha dejado a los alvinegros a un punto del abismo. Su sustituto, hasta final de temporada, será el director deportivo Nacho Fernández. Las cosas cambian en cuanto al tiempo. Mañana será una jornada de ambiente invernal con precipitaciones de nieve a 900 metros en el norte. En el resto, chubascos ocasionales, que pueden ser de nieve, grano o granicillo. Las máximas se quedarán en 8 grados y por anoche habrá heladas.